e e e la gente manda el pico de las espuelas aquí el giro de trabacosta ya tenemos una pelea en Instagram, grabacosta en Instagram, ahí lo pueden ver, ese giro tiene por parte del padre Magalía, el padre de nosotros Magalía, por parte de la madre giro porque es hijo de una gallina de Andrés de Martínez, hija del famoso gallo de Andrés de Martínez Númenegra, por eso que giro gente, que belleza de gallo, ya lo está me encantando, ese animal de la vida, vea la cabeza de gente, puede entrar al intra de trabacosta y ver la pelea de él, lo hizo fácil, la cabeza esa, ese ejemplaje, giro de cenizos, una belleza de gallo, está quieto, de que hasta la boca escucha, le va, venimos con los giros mi gente, quiero consentimiento mi gente, le invito a que se suscriban al canal, para que se denlecia a ver si han seguido su video, y y y y y y y y